Regresamos, vámonos con nuestra terapias alternativas con Mili. Mili, ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy, Reiki para el adulto mayor. Así es. Sí, es fácil el el Reiki para el adulto mayor, les hace falta también, ¿No? Les hace falta, les hace mucha falta, y es muy necesario porque están muchas veces sometidos a mucho estrés, se sienten débiles, se sienten cansados, a veces se sienten ya hasta sin ganas de vivir, muchas veces están ya como ya ¿Para qué estoy aquí? Ya no tiene importancia mi vida, ya soy un ser a la izquierda, este, ya hice lo que tenía que haber hecho, ya no tiene caso continuar, ya no soy útil, y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro que el Reiki les ayuda mucho porque Reiki siempre hay que entenderlo como una una forma de estar alineados mental, emocional, física, y espiritualmente, no nada más estarlos atendiendo médicamente a los adultos mayores, hay que ayudarles a que se sientan llenos de vitalidad, llenos de energía, llenos de ganas de vivir. Necesitados. Y para eso, ¿mandé? Necesitados, yo creo que es bien importante para ellos sentirse necesitados. Importantes. Sí, en estas fiestas que no se sientan que están sentaditos en una orilla, en un sillón, y que nadie les hace caso, son tan valiosos y tan importantes, pero ellos se lo tienen que creerse, sí. Por eso es importante darles Reiki y ayudarlos a meditar y a estar con ellos. Tu número telefónico, Mili. Con todo el gusto, es el treinta y tres diecisiete diecinueve siete cinco cinco ocho. Gracias, Mili, que te vaya muy bien. Un honor. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.